Hola y muy buenas a todos, soy ese observiente y bienvenidos a un nuevo año Feliz año a todos vosotros, feliz 2015 Y hoy vamos a empezar con un vlog, sabéis que me gusta últimamente hacer un vlog mensual Y además, pues bueno, así hablamos de noticias, hablamos de cosillas, proyectos, cosas que pasan, pasaron o pasarán En primer lugar, felicitaros el año, felicitaros todo eso, pero perdonadme un poco la voz No sé si me notáis un poco colombo Y es que estoy un pelín malito, ando acatorrado con un poco de gripe Pero no sé, no impide, hay que ser fuerte en la vida y esto no impide a que me vaya a quedar en la cama reposando como una oruja En segundo lugar, sabéis que estoy trabajando para la empresa Gain este mes, como currela normal, relacionado con Youtube Y empezamos con las malas noticias y es que a partir de mañana estaré bastantes horas trabajando Entonces vamos a estar esta primera semana del año un poco limitados Hasta el día 10 que vuelvo, termino Además, bueno, os explico bien El 7 termino, me tengo que ir a Madrid por unas cosas Y el 19 estaré otra vez en casa, con lo cual ya empezaremos otra vez con la normalidad en el canal Los dos vídeos y esas cosillas que tanto me gustan Tengo algunas cosas grabadas, algunas cosas editadas, así que no van a faltar vídeos Y los dos días de descanso, este y el día de reyes Para los latinos creo que no tienen esta fiesta, no obstante el 6 de enero Aquí no se trabaja Y ese día aprovecharé para tener contenido listo Para esos días que no voy a estar en casa en concreto O sea, estos días voy a estar muy pocas horas y después encima no estarán Por otro lugar, ya vamos a acercarnos a las opciones Veis que tenemos unos nuevos diseños en el canal Gracias a no ninxo El cual pues la curra un montón El VG está todavía en beta Lo vamos a, a fin, vamos a darle otro toque Pero es la idea básica No hemos tenido mucho tiempo para hablar Pero la verdad que muchas gracias Lone Porque lo has dejado muy guapo Sobre todo el logo, el logo nuevo me mola Ese tipo escudo ahí, kawaii Si veis mucho corte durante este vlog Es porque para un poco toser y esas cosas O coger aire Como sabéis, muchos me estáis preguntando por Prison Architect y The Escapist The Escapist, como dije en el anterior vlog Está parado Hasta que me dan más funciones y más mecánicas Últimamente lo están parcheando bastante flojo Y bueno, vamos a esperar a ver como lo depuran Y como va evolucionando Por otro lado, Prison lo estoy reservando Para cuando termine estas vacaciones Y cuando tenga tiempo, no sé, más de estar tranquilo Para grabar los displays me gusta estar tranquilo Me gusta estar a gusto Me gusta estar con la mente más despejada Cuando estoy así un poco más agobiado Me mola más el cachondeo, el salseo Y esas cosillas rápidas Al igual que los análisis y esas cosas Porque además tenemos la suerte de que empezamos en un 2015 potente Y con esto me refiero Por ejemplo, este mes tenemos juegos como Dying Light Del cual ya habéis visto un vídeo Dos más que tengo preparados antes del lanzamiento Y además para dar el pastel El desplay que espero hacerlo junto con Norenzo Así como también Resident Evil Remake Bueno, el remaster Esa versión, ese remake del remake Que os voy a confesar Que siempre fui muy fan de la saga Resident Evil Y me los pasé todos Menos el uno O sea, ole mis huevos El uno no sé por qué No me lo terminé de pasar No le di la caña que lo tenía que dar Y va a ser un buen momento El cual al igual que Dying Light Pienso hacer el desplay Así que esos dos nuevos desplays los haré Al igual que en estos días que estaré fuera Seguramente os deje preparados los DLCs de Alien Que tengo ganas Y no sé, me apetece volver con Toby Quise separar un poco por eso de... ¿Cómo os lo explico? Me apetecía estar tranquilo y despejado A la hora de volver Para volver a tener esa sensación Que se perdió al meterle tantas horas seguidas Entonces a ver si Toby me vuelve a presentar un desafío Además creo que ha metido Un nuevo modo de dificultad Pues el cual seguramente intente... Intente darle Por otro lado Se acercan más cambios Aparte de las nuevas secciones De las cuales os he hablado Quiero hacer una sección un poco más... La acaba... Justo antes de abrir el blog Tengo el guión y más cosillas hechas He visto que alguien lo ha hecho también Pero en cierto modo tampoco es nada malo La variedad está al gusto Y cada uno hace su forma Que es anticiparos los lanzamientos del mes Entre el día uno y demás Iba a lanzarlo hoy Pero llevo un par de días malo Sin poder hablar y eso Entonces pues... No he podido Pero no es el último cambio Estoy intentando preparar un vídeo bastante gracioso Pero os voy a hacer un spoiler Algunos, sobre todo los de... Los que me sigáis por Twitter Ya lo sabréis Y es que, pues bueno Gracias a Nintendo Me ha llegado la Wii U Y gracias a ello Así como otra cosa que estoy intentando conseguir Me he vuelto un poco un dirty console epicent Y vamos a meter más variedad de contenido Entre ellos esto Que la verdad Me hablaron muy mal de él Pero yo lo he estado jugando muy poco Porque lo quiero grabar Y no tengo capturador hasta mediados de mes Pero tiene una pintaca Cuanto menos... Muy buena Por otro lado También quiero subir algo de esto De momento Tengo hablado con el señor Slugger Maxman No sé si lo conoceréis Un tío así un poco capullo Tipo yo Pero muy majo Él, por cierto, muy majo Que no sé Es un juego que me mola un montón Es más Es una saga emblemática Y nunca lo he jugado Lo que me hubiese gustado jugarlo Porque nunca he tenido una consola de Nintendo Desde la NES Pero le he metido un poco de tiempo Para meterle amor Asimismo Asimismo Estoy intentando también Conseguir una Play 4 Antes de que salga Bloodborne Porque es otro juego Que también quiero traer al canal Así como tantas exclusivas Que van a salir en la consola de Sony De Xbox todavía no Las exclusivas que me llaman Todavía no tienen fecha Entonces No me lo barajo Pero sí Es cierto que hay contenido Tanto indie Como juegos Un poco más conocidos Que me gustaría traer Y por ello Pues vamos a meter Por fin Consolas en el canal Para los Puglores PC Master Race Siempre yo lo dije Juega donde estés cómodo Yo juego en PC Porque es donde más me gusta Pero es cierto Hay que hay cosas Que no puedo jugar en PC Y por ende Hay que tener Prefiero tener Varias plataformas Y disfrutarlas Lo más posible A solo tener una Y no poder Quedarme sin juegos Que algunos son muy buenos Por otro lado Ya os comenté En el anterior vlog Pero en este Ya está casi Ahí a llegar Muchos sabéis Que he fichado Con Pure Gaming Para trabajar para ellos Ojo Al margen del canal No habrá No habrá Al menos Un contenido fijo De ellos Donde me podréis ver Algún vídeo Que haré para ellos Y algún artículo Hablando un poco más De hardware Además me presta Mucho esto Porque para los que sepáis Yo trabajé de informático Hace mucho tiempo Pero evidentemente Te oxidas Pierdes un poco la noción Y pierdes bastantes cosas Entonces esto me sirve Para recuperar Aquello que tanto me gustaba hacer Y gracias por la oportunidad Que me ha dado esta empresa Y vamos a ver Que te sale de todo esto Seguramente Ahí veáis reviews Evidentemente Con mi propio estilo personal Y evidentemente Será desde aquí Desde mi casa Por otro lado Estoy hablando Con una empresa De videojuegos Para que nos dé Alguna edición física Para sortear El cual estoy intentando Que el primero de todos Sea GTA V En PC No os prometo nada Estoy todavía Con negociaciones Con ellos Pero a ver si hay suerte Y podemos sacar cosillas Para vosotros Evidentemente Yo de aquí No sé qué legal cosa Pero no sé Mola Mola Poder brindaros Algunas Además ediciones físicas De vez en cuando Me molan Ahora que estoy trabajando En el game Por tres pavos Me compré este Un juegazo Donde los haya Y sobre todo Por esto Esto No sé si lo conocéis Se llama manual Esto estaba muy de moda En mis tiempos Ya se puede considerar Un artículo de lujo Y que algunas veces Venía con joyas tales Como cómics Dibujos Y os puedo enseñar Un montón de manuales Que tengo por aquí Que son joyas Joyas Pero auténticas joyas De los videojuegos Y que además vale tarde Que nunca para tenerlas Entonces En resumen ¿Qué cosas habrá nuevas Este mes en el canal? Bueno Recuperaremos Les plays Recuperaremos Esos videos de opinión Recuperaremos Esas cosillas Ojo A partir de la mitad Del mes No en esta primera Meteremos contenido En consola Meteremos GTA V Al cual le tengo muchas ganas Sobre todo Por el contenido de mods De hecho Si No creo que Estos primeros días De lanzamiento Las tenga Como pasó en su día Con GTA IV Pero si Seguramente Llega a haber Un contenido de mods Palpable Y fuerte Y esperemos Que llegue al nivel Que tuvo en su día San Andreas Por último Hay una cosa Que me gustaría celebrar Con vosotros Ahora que empieza Este nuevo año Y es agradeceros Todo el apoyo Que habéis dado En este 2014 Y en concreto Sobre todo En esta última fase De cual me habéis dejado Bastante acojonados Por una razón Y es que Nunca habíamos llegado En el canal En toda la historia Del mismo A un millón De reproducciones Mensuales Esto significa Que No sé Quizás Porque os gusta El contenido diverso Quizás Porque os mola Un poco Como lo vamos Adaptando todo Pero últimamente Estáis llegando Un montón de personas Las viejas Estáis Muchos volviendo Otros estuvisteis siempre Por ejemplo Quizás me equivoque Pero hasta Donde yo he Investigado Con las herramientas Que tengo David Combs Es un suscriptor Más viejo O sea Desde el canal Creo que a la semana Del canal Ya estaba suscrito Este hombre Y ahí está Vídeo En Twitter Y tal Y es una persona Súper fiel Ojo No quiere decir Que esto sea mejor Que nadie Pero bueno Para que os hagáis una idea Que el canal No será tan grande Como otros Pero eso Gracias Me permite A poder controlar Algunas cosas Que quizás Con borradas De niveles Que tienen otros No podía O si Yo que sé La verdad Que como no estoy En esa situación No puedo hablar de ello Pero la verdad Es que Hay gente Que lleva aquí Los dos años y medio Que tiene este canal Como hay gente Que ha venido más tarde O más temprano Algunos ya me conocéis Algunos no Muchos os quejáis Por ejemplo De Es un papel Es un papel O sea Poli bueno Poli malo El gordo y el flaco El tonto Y el borde No sé Es una tonalidad Que me gusta darle A los vídeos Que le damos En plan cachondeo Y queda graciosa Ese contraste Entre serio Y gracioso Y hacer el capullo Así Pero bueno Volviendo al tema Estamos llegando Superando las cotas Estamos yendo siempre En progresión Hacia arriba Y todo esto Lo estáis haciendo vosotros Espero Estar a la altura De poder devolveroslo Y sobre todo En este 2015 Donde pienso Invertir a saco Para poder traeros El contenido Que a mi realmente Me apetece daros Con unas cotas de calidad Bastante por encima De las habituales Voy a dar todo de si Para que en estos Tres primeros meses Cambie bastante Para mejor el canal Y poder cumplir con todo Esperemos que no pase Como siempre Que acabo Sobrecargándome De trabajo por aquí Trabajo por allá Pero a ver si hay suerte Si no pienso Dar de mi Todo lo posible Para que esto pase Así como muchas gracias Por todo lo que estáis dando De vosotros Para que esto siga Día a día Y hacia arriba Y ahora si Me vais a perdonar Sé que no es mi vlog Más largo Ni mucho menos Espero que os haya gustado La información Y espero Que como siempre Compartamos un año más juntos Se despide Señor Serpiente Y nos vemos Cada día Adiós Y recuerda Si quieres tus juegos Más baratos Y además Apoyar el canal Compra en G2A A través de la descripción